...de venir. Están en orden. Bueno, señores, vamos a proceder a... Marto, Marto, que no se oye. Bueno, señores, esto... estamos otro año más, gracias a Dios. Bueno, a Dios no sé, porque todos somos ateos y desgraciados. No, no, yo no, yo soy creyente. Tú eres creyente. Yo sí, hasta que llegue abajo en la bajada soy creyente. Yo hago la comunión este año. Bueno, pues vamos a proceder a dar los premios ciclistas de la Peña Naranjitos. El primer nominado es... The winner is... The winner is... Macho Ibérico... Cero botines. Cero botines. Os voy a leer cómo es el título. Don Álvaro López, presidente de honor de los Naranjitos Factory Team, confirma la obtención del título macho ibérico al señor... ¡Nacho Sánchez! ¡Eh! ¡Machote! Macho, 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 macho... Que se ponga el capacho, que se ponga el capacho. Macho Ibérico... Macho Ibérico... Macho Ibérico... Don... Don... Álvaro Jesús... Gutiérrez... Gutiérrez... ¡Bautista! ¡Oh! No, 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 tiene cero motines. A ver... Cuando el Guti... Cuando el Guti ya está en esta cosa... Tiene excusa, tiene excusa, si ha estado haciendo tras, tras, tras... Está en Alemania haciendo tras, tras. Por delante. Y el Guti sin niñón, que es el macho ibérico. Esto no es el helado de México. A ver, vamos a ver. No, 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 no... No, 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 no. No, 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 no. Por segundo año consecutivo. Por tercero. Bueno, a luchos sabéis. No sabéis. No sabéis. Yo tenía que haber tenido premios por mi habitabilidad. ¡Campeón! Una foto de culo. Tienes tierra. Ahí, ahí. Ahí. Tienes la moto rectificada. En la mujer tiene algo raro. En la mujer tiene algo raro. SCP-2. Sí. Para los que no son mi padre. Vale. Don Fernando Alcalá alias Michaco. ¡Bueno! ¡Michaco! ¡Tango! ¡Tango! Algo bueno tenía que tener. Y los premios gordos vienen ya. Estoy contento para recogerlo. ¡Venga! ¡Gallina del año! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Si! ¡M APIs. No estás minuta miraídate. ¡ jajaja! Y premio acabado del año. ¡el premio gord cornio! ¡Qué triste! ¡Adon Cristobal Agüera! ¡Bien! ¡Que te beso! ¡Cardulado! ¡Capullo! ¡Que te follen! Bueno, y ahora hay otro premio, señores. Es un premio dedicado a la combatibilidad, a la superación y a los salvajes que han sido. Y tengo que reconocer que... Para... ¡Bravo! En posición contra el cáncer y hay que ver el mal barrio que nos puede pasar hijo puta. Ah, yo pensé que era por los huevos. Y Alvarito por el riñón pedido y hay que ver la caña que nos está dando. ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Venga, foto, foto! ¡Ay, ay, ay! ¡Enhorabuena! ¡Bravo! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay!